Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Subtítulos enucha Bienvenidos, queridos estudiantes. Soy su maestra Santa Méndez y esta es su clase de lengua española. Ya vamos finalizando este tema. Esta clase les ayudará a dar los toques finales a la producción del editorial. Llegó la hora de entregar el trabajo al maestro guía. Oraciones compuestas por juxtaposición, coordinación y subordinación. Espero que hayas practicado el tema con tus maestros y que hayas completado con éxito las actividades propuestas. Hoy vamos a recordar todo lo que debe tener un editorial y cómo elaborarlo. Comparte tu borrador y entrega tu versión final. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar, se ha dicho. A manera de resumen, podemos decir que el editorial pertenece al género periodístico. Consiste en un texto expositivo argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Trata de una opinión colectiva, de un juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia y está escrita según las experiencias del editor o de los editores, que suele aparecer situado en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de comunicación, que, en muchos casos, lo escribe el director del periódico. Además, el editorial es un texto argumentativo, por tanto, en este se defiende una tesis o planteamiento a través de razones o argumentos. Posee una estructura donde podemos notar el título. El escritor debe utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que va a desarrollar. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan la técnica de la pregunta. Esto hace que el lector se sienta motivado a seguir leyendo. Introducción Lo recomendable es que se redacte en un párrafo no mayor a cinco líneas. El objetivo es darle a conocer a audiencia el tema que se va a desarrollar en oraciones cortas y precisas. Cuerpo Se presenta la argumentación con datos o informaciones que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. De esta manera, se brinda a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. Conclusión Esta debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatizan los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera, la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. Excelente. Ya reconocen lo que es un editorial, pero vamos a ver algunos tipos de editoriales. Para eso, te invito a que explores periódicos digitales o impresos. Busca la sección opinión. Ahí podrás encontrar el editorial del día. Cuando ya lo hayas encontrado, no dudes en escudriñarlo y poner en práctica tus dotes analíticas. Puedes hacer comparaciones entre tres periódicos. Para esto, elabora un cuadro similar a este. Nombre del periódico Título del editorial Idea que quiere transmitir Escribe el nombre de los periódicos elegidos, el título del editorial y la idea que se quiere transmitir. Leer es fascinante. Mucho más cuando puedes interactuar con el texto, cuestionarlo, enjuiciar y elaborar tu propio criterio. Como te he dicho, te estás formando como un ente crítico. Después de haber analizado diversos editoriales, ahora te toca a ti. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para elaborar tu propia redacción. Elija un tema de interés que constituya una problemática sobre nuestro arte e identidad. Investiga. Lea y analiza el tema elegido para el editorial. Formula la tesis, tomando en cuenta lo estudiado en otras clases. Elabora los argumentos que apoyarán la tesis. Redacta un primer borrador. ¡Ya sabes cómo hacerlo! Te pueden servir las lluvias de ideas, bosquejos y mapas conceptuales. Como siempre, tu producto final debe cumplir con ciertos criterios de redacción. Comparte esta tabla y escribe un sí si cumple con los criterios y un no si no los cumple. Así tendrás oportunidades de mejorar tu redacción. Tus maestros pueden utilizar esta lista o una similar para calificar tu trabajo. Criterios de redacción del editorial. Sí, no, necesita mejorar. Cumple con las características de claridad, formalidad y es de interés social. Posee una estructura clara con introducción, desarrollo y conclusión. Se aprecia claramente el estilo argumentativo. La idea central fue bien desarrollada y organizada. El tema fue abordado con claridad. Se entiende lo que se quiere decir. La redacción es muy clara. No repite palabras por párrafo. La ortografía es excelente. Entregue en el día y la hora acordada, incluso antes. Según esos criterios, si tuvieras que colocar una nota numérica, ¿cuántos puntos obtendrías? ¡Qué bueno es tener la oportunidad de poder hacer mejoras! Después de comprobar que se cumple cada criterio, es tiempo de que redactes la versión final del editorial. Entrega a tu maestro guía. Todo lo que usted quiera, sí señor. Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se cambió de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que la obedeció. Y con estos hermosos versos de Neruda, comparto la belleza de la lectura y la creatividad literaria con el siguiente video. Las palabras, las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que, érase una vez, va antes que una princesa en un reino muy lejano que, pese a las adversidades, tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer. ¡Imposible! Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. Tres pasos. Uno, dos, tres. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros. Doscientas cincuenta mil frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí. Me gusta leer. Érase una vez la nueva página web de Random House Mondadori. Ya no es una historia. Es de verdad. Y es para ti. Para los autores. Para los lectores. Bienvenidos. Pasen. Y lean. Y así llegamos al final de la clase de hoy. Quiero que sigas haciendo tu mejor esfuerzo. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima clase con otro tema de suma importancia para el desarrollo de tus competencias. ¡Te espero! Gracias. 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 Gracias.